Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aquí en la malla Ahora sí Aquí en la malla Con el champi Quiero gozar Quiero bailar Improvisar Con el champi Se van a escuchar Con el champi Ahora sí Ahora sí Llego ya, señores, ya fui, ahora sí